¡Unico! 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 ¡Oh, oh! 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 Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que no vayas, si no! ¡Que no vayas eh! ¡Eso! ¡Mirá, mirá! ¡Aleza! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Fuego, Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego, Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego, Fuego! ¡Vamos, Riquel! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 10 minutos, Colorado. La vuelta, la vuelta. 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 La vuelta, la vuelta.